Bailarines, ¿están listos? ¿Dónde están? A ver, se me perdieron. Oh, ya están acá en el centro. Y yo buscándolos acá. Pero bueno, así pasa cuando es en vivo. ¿Verdad que sí? Usted ría, si de eso se trata. La fiesta de reír, de pasar a bonito. ¿De dónde son? De Guanajuato. De Guanajuato. Para que vean que la gente... ¡A ver, un grito de los de Guanajuato! ¡Ay, se estaban viniendo todos! ¡Un grito de los de San Luis Potosí! ¿Qué pasó? Bien poquitos. Y un grito de los de Michoacán. Pero bien poquitos. Bueno, ¿están listos compas? ¿Están listos? Ok, nos vamos con los bofanqueros centenarios. ¡Eres a lo que esta palabra! ¡Voy a meny! ¡Fue! ¡Fue, via, vea, 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 vea! ¡Fue! ¡Fue puro! ¡Fue puro! ¡Fue, Juca! ¡Fue, ru encounters! ¡Fue puro! ¡Fue puro! ¡Fue puro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!